Hola amigos sean bienvenidos nuevamente a una edición más en este tu canal. El video del día de hoy es especial ya que les presento la super luna que sucedió aquí en Sydney el 14 de noviembre. Las condiciones climáticas no fueron favorables por lo que decidimos avanzar a 40 kilómetros al norte del centro de Sydney a un suburbio que está más al norte de todos. Debido a que las principales playas de Sydney, Bondi y Manly estuvieron abarrotadas de personas. Aunque en su totalidad la luna no se pudo apreciar en Sydney porque estaba super nublado y había mal tiempo pero si se pudo ver con el paso de las horas un poco más. Los estados de Pearl y Brisbane tuvieron una vista mucho más cercana y más clara. Y será hasta el año 2034 cuando podamos gozar de otro evento similar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, les deseo que tengan un hermoso inicio de semana. Se cuidan mucho donde quiera que ustedes estén. Y si gustan me pueden seguir en las redes sociales donde en el Instagram soy muy activa y coloco fotografías que a veces no salen aquí. Y cosas todo relacionado con este hermoso país. Nos veremos próximamente en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!